Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto Esta vez pediré de regalo poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo porque si puedo estar junto a mí Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a mí Se empaña el cristal, veo nieve caer Y aunque no estemos juntos estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todo todos estemos bien Y puede parecer que este año somos muy pocos Pero en verdad lo que importa es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti Déjalo regalo sin abrir, déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Y después de cenar y después de cenar y brindar y de hacernos la foto Esta vez pediré de regalo poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti Se empaña el cristal, veo nieve caer Y aunque no estemos juntos, estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todo, todos estemos bien Y puede parecer que este año somos muy pocos Pero en verdad lo que importa es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti Y contigo contigo, ya lo tengo todo Déjalo regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú, eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo porque si puedo estar junto a ti Siempre es Navidad para mí Siempre es Navidad junto a ti Siempre es Navidad junto a ti La mejor historia En el mejor lugar Eres tú ¿De mí? ¡Navidad! ¡Y próspero año nuevo!